Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche en la buena paz en maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami, tu me vuelves loca Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Que, que, que Quiero tu aroma de fe si me dejo con todo Como la leña más grande de este fucón Yo repilí, me acelera, me te echó todo Que les lloro Que te fresca, te gusta y te fresca Tu mano pequeña pero de la hija cieca Más tuve tu sueño, te vas duro Más tuve yo con el uno por una Te dije que yo tengo el caño de esa cacerola Tu padre y tu madre contigo me pedo en la bola Yo tengo el abono que está pidiendo esa macola Papi, papi, tírate ahora Mami, no me dejes sola Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi, papi, tu me vuelves loca Mami, no me doblan las rodillas Se acude el punto escudo y hasta brilla Burilla cero que me doblan las rodillas Más tuve yo con el abono que me dobla las rodillas Me gusta cuando yo te asoto Papi, tu me vuelves loca Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi, papi, tu me vuelves loca Dari, Dandel, Domi Papi, Pialita ¿Sabes que no son los que hacen la pauta de esta música? Papi, no te vayas muy lejos Dari No cerrate DJ un bifío Papi, la mami en el radio fino ¿Cómo?